¿Quieres comprar Nikes online con envíos a Puerto Rico y Estados Unidos? Pues quédate hasta el final porque te voy a compartir varios de mis tips para que así puedas aprovechar mientras duren porque se van sold out súper rápido. Bien importante, te voy a dejar un link aquí pinchado para que así puedas aprovechar, registrarte en nuestro Shopinista Mall y ver el video tutorial y que puedas acceder gratuitamente mientras tengas la oportunidad hoy en promoción de acceder gratis. Así que, ¿dónde están mis fans de Nike? O de pronto, si quieren cualquier otra marca, ustedes saben que yo les he compartido múltiples marcas, pero hoy nos vamos a enfocar en Nike. Luego, si ustedes quieren, pueden pedirme allá en Shopinista Mall, pueden ver videos de las ASICS, de Coach, Michael Kors, pueden ver tenis de Converse, pueden ver New Balance, pueden ver muchas, muchas más, pero hoy Nike. ¿Dónde está el team Nike? ¿Quieren saber? ¿Sí o no? Les voy a adelantar que este modelo que ustedes ven, yo lo compré recientemente. ¿Cuánto le dan? ¿Qué opinan? ¿Cómo luce? Saludos, déjenme saber de dónde se conectan. Miren qué hermosas están. Estas no se consiguen por ahí en ningún comercio porque esas se fueron, ¿verdad? Sold out, fue una edición limitada. Ahora, hay unos comercios reconocidos a los que yo estoy asociada que tal vez, yo te pongo el link y tú verificas en tu talla, podrían estar los modelos que están sold out en todas partes. Así que es algo bien exclusivo y vas a tener todos los detalles en el link que te voy a dejar pinchado. Pero yo quiero enseñarte este tenis bien de cerca para que tú lo puedas ver. De hecho, la colección de Nike de Puerto Rico, obviamente, no está en el mismo precio que estaba cuando lanzó, pero se consiguen. Las conseguimos y les doy todo el dato en Chopinista Amor que les puedo enseñar en nuestro centro comercial electrónico en breve. Miren esta. Déjenme ver si puedo como que de pronto cambiar el view. Aquí está. Y pueden venir para toda la familia, para caballeros, para damas. Miren este color. Díganme ustedes, ¿se ve bien o no se ve bien? Ay, me encantó la suela. Mira, es así como espacial, tipo space. ¿Cuántos le dan? ¿Cuántos likes, corazones, estrellas le dan? Miren esto. Miren el detalle de Tornasol. Ustedes saben que la marca Chopinista, ¿cómo es? Así, con estos colores. ¿Verdad que sí? Así que yo las vi y me las compré para probármelas. Y entonces así, Irma la asegura de que el comercio me enviara correctamente, de haber hecho un pago seguro, de que enviaran a Estados Unidos y Puerto Rico. Y entonces, recomendárselas y colocárselas con sus links directos dentro de nuestro Chopinista Amor. ¿Cuánto le das? ¿Qué te parece? Ya, veníte, voy a estar poniendo el link para que te registres gratis en nuestro Chopinista Amor. Hay un videotutorial para que lo puedas ver. Ay, ese me encanta, Limari, ¿sabes qué? Yo lo compré para mí. Mira, me emocioné y todo. Pero le mandé a comprar a mi hija también uno igual. Así que ya vamos a tener matching sneakers. Matching Nike, las dos. ¿Viste? Porque ella es 6'5 y yo soy 9. Siempre recomiendo que compres medio size más grande para que así, ¿verdad? puedas tener como que el pie más libre y no quedarte como que incómoda porque de pronto te quedó exacto. No sé si a ustedes les pasa, pero las medias, los calcetines, suelen ser, ¿verdad? Más anchitos. Entonces, a mí me gusta dejar espacio libre en el pie. Aparte de que mi pie no es flaquitito, finito. Así que ya saben que esas están en ChopinistaMall.com. Ay, me estaban pidiendo la rosita. ¿Dónde están mis Chopinistas Team Barbie? Miren, estas t-shirts yo se las compartí en nuestro Chopinista Mall. No sé si quieran ver mi outfit, pero hoy estoy así, miren. Todas así con los colores Chopinista, pero tipo Barbie Nike también. Saben que yo estoy asociada a estos comercios, a estas marcas reconocidas y confiables. Así que están en buenas manos. ¿Cuántas aquí han hecho compras online conmigo, han redimido promociones, han emprendido conmigo, han ganado mucho dinero o han empezado a ganar dinero de forma real y confiable? Repórtense y siempre envíenme sus testimonios porque han sido miles y miles y miles y miles, más de 5 mil. Así que déjame ver si las consigo en rosita. Las busco en rosita. Van a verificar que a veces hay medio sizes, por eso recomiendo medio size más. Medio size más. No sé si lo dije correctamente. Las ponemos. Las buscamos en rosita. Me las estaban pidiendo en rosita. Vamos a ver. Nike. Vamos a preguntarle a mi comercio reconocido. Miren que aquí estoy. Y ya saben que todas las que quieran también emprender online, como yo lo he estado haciendo desde el 2012, más de 11 años, que es, ¿verdad? Creando contenido profesional y comercialmente, informando, compartiendo promociones, estilo de vida, todo lo que ustedes ven que yo hago, 100% digital, sin tener que tener warehouse, invertir en productos, fabricación desde cero, importar, empacar, todo ese otro full time, simplemente 100% digital, desde donde quiera que esté, pues saben que tengo todo un programa educativo, así que escríbeme, matricularme y te doy todos los detalles. Oh, aquí hay algunas rositas. Sí. Los costos varían. Las que compran Nike, ya saben más o menos, ¿verdad? Cuáles son los costos de las Nike, sobre todo, si son ediciones limitadas, exclusivas, que ya están soldados en todas partes, y que hagan envíos a Estados Unidos y Puerto Rico, porque ustedes sabían que, la gran mayoría, de los comercios Nike, cuando compras online, no envían a Puerto Rico, o a lo mejor no envían a algunas direcciones, en Estados Unidos, así que, un tip que les doy, si no te envían a tu dirección postal, P.O. Box, verificas dirección residencial, pero, este comercio, en el que yo compré este, envía a Estados Unidos, y a Puerto Rico Nike, eso es súper exclusivo, eso quiere decir, que no va a ser, lo más barato, lo más, ¿cómo es? A precio pescado bombado, hay que ser realista, ustedes saben, yo les comparto, de verdad, la mejor calidad posible, dentro del presupuesto, desde más pequeño, hasta más grande, lo que me pidan mis clientas, pero sí tengo, aquí, me aparecen rositas, así que, se las voy a estar poniendo, nuestro Shopinista Mall, y, para las que todavía, no saben, verdad, o están viendo por primera vez, alguna de ustedes, me está viendo por primera vez, déjenme saber en los comentarios, wow, somos casi 100, y tenemos 100 corazoncitos, 100 likes, 100 saludos, hola Shopinita, ¿cómo estás? Tenemos 100 testimonios, cuenten, cuenten todo, y no digan, y no callen nada, como dicen por ahí, les voy a enseñar, mi centro comercial electrónico, para servirles a ustedes, miren, recientemente, me voy a cambiar un poquito el tema, ¿verdad? Déjenme saber, si quieren que les comparta, una ronda, de promociones, de compras online, para todo lo relacionado, a, oficina en casa, estudiar en casa, estudiar online, trabajar online, regreso a clases, sea porque eres educadora, sea porque, ¿verdad? Todo lo que son artículos relacionados, escríbeme regreso a clases, porque ya yo empecé a compartir, varias cosas, que te pueden funcionar, como el calzado, los tenis, las mochilas, todo eso, pero, si quieres algo en específico, vas a shopinistamor.com, y me lo pides allá, en novedades, por otro lado, yo he compartido, una gran variedad, de cosas, de Barbie, todas están en shopinistamor.com, y esto, esto, yo no sé si ya está soldado, pero yo lo, lo envíe hasta por correo electrónico, mira, las crocs de Barbie, de hecho, les compartí las tenis, en la edición limitada de Barbie, y se fueron soldados, a las millas, pero mis shopinistas VIP, registradas, en nuestro centro comercial electrónico, lograron, eh, comprarlas, como dicen por ahí, lograron cacharlas, así que, ahí está, ¿qué les parece? Regresa a clase, me están diciendo, listo, les voy a enseñar, mi centro comercial electrónico, para las que, son nuevas por aquí, conmigo, dejen un momentito, que voy a improvisar aquí, con la cámara, estamos en vivo, así que, fluimos, tin, 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 un momentito, ahí, vamos a quitarle el flash, ahí está, este es mi centro comercial electrónico, ¿verdad? Entonces, cuando vienes aquí, puedes revisar todo, lo que, ¿verdad? Las múltiples marcas, a las que estoy asociada, y te traigo promociones, nuestros servicios destacados, que incluyen, Academia Shopinista, Bio Podcast, con Shopinista Amor, Blog Post, Podcast, todo eso, ¿ves? Entonces, con el link, vas a llegar directamente, a la sección de registrarte, hay un video tutorial, registras gratis, dice free, le das a este botón, y si te pierdes, si no sabes cómo utilizar, esta plataforma, que es como un Facebook, pero de shopping, le vas a dar click, a este video tutorial, ¿ok? Y una vez ya estés adentro, mira lo que va a pasar, déjame bajar esto, para buscarte la pantalla correcta, vas a ir al menú, novedades, ya te registraste, estás logged in, vas a novedades, súper sencillo, es nuevo, es diferente, y al principio, como toda red social, tienes que estudiarla, y ya luego fluye, y tengo, ahí varias que suben, hasta su foto y todo, así que, aquí vas a ver, múltiples promociones, ¿viste? Y por ahí siguen, tú, 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 y comparten sus testimonios, y aprovechan ahí, todas las que yo les comparto, las Nike, los links, los trajes de baño, regreso a clases, computadora, esto, si quieren comprar Macbook, me lo piden, y yo les comparto un tip, porque también consigo, promociones de Apple, que no todo el mundo sabe, miren, Versace, de todo para todos, y con todos, así que, ese es, ¿qué? mi centro comercial electrónico, para servirles desde el 2012, Shoppingista Mall, ¿qué te pareció? Tin, 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 ahí está, así que, ya sabes que, te voy a dejar el link, si quieres comprar online, en comercios electrónicos reconocidos, de nuestro mercado, pues, ahí les voy a pasar los links, me piden, pidan, 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 que hay, y ustedes saben que yo las hago, como que el filtro, y les digo, mira, aquí hay esta promoción, así, les doy mis tips, Shoppingista, y las que quieran emprender, verifiquen su email, cuando se registren, que les envío, invitación para matricularse, así que, esto fue, todo por, hoy, en esta nueva entrega, Shoppingista Live Show, de Shoppingista Mall.com, aquí va a estar el link, y, espero tu testimonio, tu like, tu share, gracias por verme, y por comprar online conmigo, por tantos años, hasta que papá, yo me mando a buscar, chao.